Aquí con Mónaco y Torero, Óscar y Nino. ¡Olé, la elegancia! ¡Santi, un pájete de sal que tenían estos! Sí, lo tengo yo también ahí, pero está ya... Me da igual, pero lo necesito para cocinar. ¡Venga, hasta luego Nino! Vale, te lo traigo también. Lo tengo ahí en eso. ¿Te falta algo más? ¿Alguna pinza o algo? Creo que no, no sé en el vídeo de la bolsa, no la mire. ¡Hola, hombre pelayo! ¡Me cago en la mano!